Le dije a Eli y Eli fue muy comprensivo y me dijo, Ismael, haz lo que tú quieras, si tú quieres hacer eso, canta tu bolero que a ti te gusta hacer, canta esto, canta lo otro, haz lo que tú quieras, después que tú estés a gusto, eso es lo que vale, eso, haz lo que tú quieras, y me ayudó mucho, no fue otra vez, no quedaste con los otros, no, al contrario, si me dijo, haz lo que tú piensas hacer, y yo a lo mejor estaba pensando en cambiar el formato y compartir con otros cantantes también, porque ya tenemos mucho tiempo juntos, y él sabía que yo tenía el don de poder hacerlo, de firmar con otra compañía, hacer mis cosas, y me apoyó mucho en eso, fue muy lindo, entonces pues yo dije, pues no hay problema, entonces lo hice, firmé con la faña, y Jenny me presentó ese paquete, que yo encontré muy lindo, entonces, pues vamos a hacerlo, ahora es el tiempo, y así fue, que lo fui con la faña, con el sello de ella y de la vez con ella. Particularmente, esa época de Fania, en lo personal considero que es una de las, bueno, es tan importante como la época que tuviste con la perfecta, pero el desarrollo, como desarrollo musical, como evolución, como sonido, ya propio, propio de la salsa, caracterizado por la demencia de la orquesta, el sonido aguerrido, y también la voz aguerrida tuya, quisiera hacerte una pregunta respecto a esto último, tu voz, cuando trabajabas con la perfecta, siempre había una característica, todo el mundo cuando habla de, Ismael Quintana habla de esa voz dulce, es una voz que acaricia, particularmente yo refrendo eso, ya, entonces, cuando sales de la perfecta, haces los dos primeros discos para Uday, y haces el punto aparte y dos imágenes, que es baladas, y bueno, y otro lado movido, pero ya cuando ingresas con el primer disco, que es de 1974, Ismael Quintana, donde, bueno, el palo fue mi debilidad y la blusita colorada, ahí hay un punto de quiebre respecto a tu voz, percibo de que la voz como que, no es que te cambió, pero que se engrosó, recuerdo que Ismael Miranda en el año 73 sacó, así se compone un son, Héctor la voz sacó el asalto navideño 2, y con la voz ronca, eso era algo muy particular en esos años, y tú, me parece que también un poco, como que la voz fue, la potencia de la orquesta, como que obligaba también a sacar ese recurso de la voz un poco más ronca, quizás, ¿me equivoco? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con madurez, según, este, nos ponemos más viejos, o con más, la voz le cambia a uno, a veces uno, la voz le baja a uno, a otro le resalta, le cambia la voz a uno, es diferente, es parte de la naturaleza, no creo que sea algo que hagamos, que queremos hacer, algo que nos pasa automáticamente, por ejemplo, por ejemplo, vamos a decir, mucho cheo, siempre la misma voz, siempre esa voz ronca, esa es su manera, esa es la voz que Dios le dio, y a Dios gracias que se la dio, porque yo lo quiero mucho cheo, este, es la naturaleza que nos cambia la voz, y dependiendo de lo que hacemos, y lo que cantemos, y los tiempos, y la experiencia, pues nos cambia más todas, por todas esas razones, o sea, no creo que sea algo natural, sino algo que nos pasa automáticamente, yo creo que yo más o menos he mantenido mi voz, cuando la tengo, cuando la tengo, la he mantenido, pero estoy seguro que la voz mía, en los años 60, no era la que tengo hoy, ha cambiado, yo digo que por la madurez, por hacerme el favor, por hacerme sentir bien, que tiene que ver con la madurez de la persona, Ismael, quiero hacerte un ejercicio, tenemos acá unos discos tuyos, y queremos dártelos uno por uno, que tú los veas, y que nos cometes algo especial, lo más especial que recuerdes de cada uno de estos, por ejemplo, este, este, este que fue, creo, el primero tuyo en Fania, Ah, bien. ¿Qué nos puedes recordar de este disco? Este disco era un álbum que se abría, ¿no? Que tiene una carácter adorno acá. ¿Qué recuerdo, qué anécdota? Oye, está todo muchacho, está Mario Lloyd, está Bob Galentín, está... Siempre tengo la habilidad y la suerte de compartir, o estar acompañado por los grandes músicos que tú puedas conocer, eso es número uno, y eso hace que mis discos y mis cosas suenen bien, porque ellos son los que me hacen, lo que hacen que ustedes me escuchen bien, y me digan, qué bien está esto, y es por los músicos, aquí está un Barry Rogers, un Bobby Galentín, un Peri Corti, todos los muchachos que me han acompañado, son mis compañeros, son los que me hacen sentir bien, y yo se los digo a ellos, se los digo en los bailes, en las grabaciones, toquen bien, porque de ti depende como yo suene, así que toquen lo máximo, y siempre lo han hecho, porque están ellos, porque son, perdonando la vulgaridad, el caballo, son caballos en su aspecto, en lo que ellos toquen, y siempre que tocan, pues, eso les sale, y como acompañante mío, pues, me han acompañado muy bien, y por eso mis grabaciones han tenido el éxito que han tenido, este es mi primer LP que me hablan, fue la primera cosa, bueno, aparte de los United Arts, que hice dos imágenes y eso, que fue, que pude cantar un lado de, y perdona que estoy cambiando el tema, porque estamos hablando de esto, dos imágenes, porque yo siempre, por estar con Eddie, exacto, siempre lo que hacía era salsa, entonces, pues, todo lo que hacíamos, eran números movidos, para el bailarín, y la cosa y eso, y era otra mentalidad, porque lo que Eddie tocaba, y es salsa, pero Eddie sabía que me gustaba, me gustaba cantar los boleros, y por eso grabamos siempre, muchos boleros, siempre tenía un bolerito, dos aquí y allá, pero él sabía que me gustaba cantarlo, y a él le gustan también, los románticos, entonces, pues, lo incluíamos, pero este romple lo hice por dos razones, porque siempre, como estaba limitado, el asunto del bolero y eso, pues aquí pude hacer un lado, completamente de bolero, por eso se llama dos imágenes, en la imagen mío, como salsero, como sonista, de música movida, y aparte, el del otro lado, de dos imágenes, que es de tango, bolero, y cosas, las cuales yo nunca tuve la oportunidad, de participar en ellas, y en este disco dos imágenes, lo pude hacer, y me gustó muchísimo, porque me gustó, y creo que la gente, que me conocía como salsero, me conocieron en otro aspecto, por ese lado, con violina, y todo el arredo, me hizo las reglas cosas, yo en otra faceta, me conocieron, como cantante completo, que yo me considero, no sé si me consideran, pero yo me considero, un cantante completo, que puede hacer el todo, así que eso es lo que te puedo hablar, de este LP, la idea del LP fue esa, y de este, vamos a volver a este, de mi primer LP, fue donde, estuve la dicha, de grabar, como Jerry, me dijo, haz lo que tú quieras, pues, yo por supuesto, por la fanaticada, me dieron muchos números, yo hice mi debilidad, y que mayor saqué, ¿cuál fue primera, la mi debilidad, del disco, de en vivo, con la fanaticada, y ahora estás, o esta edición, que grabaste primero, esto en estudio, o en vivo, bueno, yo creo que, personalmente, la primera vez, que lo hice, fue en el primer concierto, que hice con la fanaticada, que fue, el del Yankee Stadium, y ahí canté, por primera vez, mi debilidad, y luego, pues lo grabamos también, en el estudio, y eso, y entonces, todos estos números, que están aquí, la blusita colorada, que fue, un hit tremendo, que siempre me lo piden, donde quiera, eh, todo estos números, fue un escudo, que yo hice, está, May viandita, que, para qué verte, y tres boleros, dos muchachos, o venezolano, a Arturo López Viña, que, todavía tiene contacto conmigo, él, me llama así, hacia el tiempo, un señor, me dio esos números, esos que llaman amor, que es bello, un bolero bello, y eso, eh, traigo la llave, eso que llaman amor, que, no lo es así, yo creo que lo escribí yo, es mío, y para qué verte, me lo dijo él también, que es muy lindo, parece que tuvo muchas decepciones, con las mujeres, entonces, me salió, y para qué verte, sé que es en vano, mi amor, ofrecerte, y son números muy lindos, y fue una bendición, tener estos números, me acompaña Tambor, que es mío también, y es una selección de números, bien escogida, trato de hacerlo todos los mismos, hacer números movidos, números románticos, son montones, diferentes tipos de cosas, para que tengan una variedad de música, y de números de oír, para que puedan relacionarse, a los que les gusta el amor, a los que les gusta la salsa, el consejo, y todos tienen otro tema, diferente, pero eso es lo que yo quería hacer, variar los temas, variar mi música, y que ustedes, mi fanaticada, pudiera escuchar, relacionar, por lo menos con algo, depende de lo que a ti te guste, en el LP, sostengo un poquito de todo, y siempre fue mi, mi manera de pensar, de hacer los discos, un poquito para este, un poquito para aquel, un poquito para uno, para que todo se relacione, como música, ok, después de ese disco, sigue, lo que estoy viviendo, lo que estoy viviendo, bueno, exacto, ese, ese, eso fue, cuando yo pude, hacer, hacer, un LP, por supuesto, quería hacer, diferentes cosas, y lo, lo puse así, porque tenía, de acuerdo a mis viajes, mis condiciones, mis relaciones con la gente, según conocí gente, de diferentes países, por ejemplo, fuimos a Europa, fuimos a, 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 caribe, fuimos a diferentes sitios, y la gente es diferente, cada uno tiene su sentimiento, su manera de sentir, su aspecto, a, hacia la vida, a las condiciones, que existieran allí, y este número fue, por eso le puse, ese, ahí salió el nombre, lo que estoy viviendo, y escribí el número, ese, de mis viajes, de donde estaba, de lo que pude, conocer, lo que aprendí, por internet, de mis viajes, y ese fue, el número, de ahí, aquí se fue el final, y hice, como le dije, anteriormente, un poco de todo, y el maestro de rumberos, también está ahí, está ahí, exacto, si ese fue el otro número, hice muchos números, y quise variarlos, para que todo el mundo, pueda relacionarse, con algo, del disco, romántico, este, salsero, para el bailarín, para el romántico, para todo el mundo, hay un poquito, por eso siempre quise variar, los temas, y las canciones, de ritmo, y de lírica, y así hablé de cosas, cosas, y lo que estoy viviendo, ese número, es de acuerdo, a lo que yo estaba viviendo, que estaba atrás, y digo, una, de las líneas, que escribí, estoy tratando, de relacionarme, con cosas, que hice 40 mil años atrás, pero, de todos modos, hay una línea, que dice, no quisiera, que mi vida, terminara, porque, porque lo que estoy viviendo, no llevo, que el corazón, no, vaya, vaya, te queremos mucho, y es parte, de mi vida, y disculpa, ¿sabes? no, 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 eso, eso es muy emocional, eso de bueno, y tú compartas con nosotros, tus sentimientos, ¿no? y ese número, porque vi eso, no quisiera que mi vida, terminara, porque lo que estoy viviendo, lo que estoy viviendo, estamos viviendo nosotros, y ven, conversando contigo, es una emoción, y eso fue, parte de esto, y bueno, entonces, otro número, el sufre ahora, fue un bolero, que yo soy muy romántico, y me gusta mucho, mucho la música, romántica, así que sufre ahora, fue otro número, que escribí aquí, y habla de, una mujer, que está dejado, entonces, tú le, tú le dices, sufre tú ahora, lo que me hiciste, es sufrir a mí, tú sabes, y son,